Atención, atención, vamos a bailar como dice esta canción Con las manos para arriba y dando giritos Arrastrando los pies o también saltadito Atención, atención, vamos a bailar como dice esta canción Agarrando un compañero para un lado y para el otro Atención, atención, vamos a bailar como dice esta canción Zapateando, zapateando, bailamos este malambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!